¿Qué tal? En este vídeo te voy a mostrar un truco que te va a dejar descargarte la última versión de cualquier sistema operativo pero en este caso lo vamos a ver con el sistema operativo Windows 10 Pro, la última versión 22H2 vamos a ponernos en situación porque lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador nosotros cuando ponemos en Google descargar Windows 10 Pro nos aparece como primer resultado la página de Microsoft y nos está indicando que aquí podemos descargar la imagen del disco, el archivo ISO de Windows 10 pero si te metes directamente a esta página verás que no tienes ninguna posibilidad de descargarte la ISO porque nos está indicando que queremos actualizar, en este botón nos descargará un programa para poder actualizar o descargar la herramienta para poder instalar tu sistema operativo pero no tienes ninguna opción para descargar la imagen directamente, es decir, no te deja descargar la ISO entonces vamos a ver qué trucos te tengo para poder descargarte la ISO desde esta misma página fíjate en esto, vamos a hacer un clic derecho y vamos a darle a inspeccionar una vez que le damos a inspeccionar vamos a elegir lo que es el apartado móvil lo tenemos aquí, vamos a elegir el tipo de consola que tenemos vamos a elegir aquí las dimensiones del móvil, por ejemplo vamos a elegir este y ahora vamos a ver que tenemos esta vista como un dispositivo móvil si nosotros hacemos un clic aquí verás que por ejemplo voy a elegir el Samsung Galaxy entonces una vez que tenga elegido lo que es el Samsung Galaxy ahora voy a actualizar esta página sin cerrar directamente el inspeccionador del navegador voy a actualizarla y verás lo que aparece aquí ahora mismo ahora como está bastante pequeño no se ve pero ahora sí que voy a cerrar esta herramienta del navegador y ahora sí que te dice descargar imagen de disco Windows 10 archivo ISO vamos a hacer un poco de scroll hacia abajo y ahora verás que sí que te deja elegir el tipo de ISO que quieres descargar por ejemplo yo me voy a descargar esto en español, voy a darle confirmar y verás como después de hacer estos pasos previos te dejará descargar la ISO ya sea 32B o 64B, si te fijas ya la tenemos en descarga y este es el truco que te quería traer para hoy así es como te puedes descargar la ISO de Windows 10 Pro, de Windows 11 en la página de Microsoft sin utilizar la herramienta que te ponen en su navegador espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo